Para esta exposición se han seleccionado diversos estilos y enfoques de grandes maestros como Pérez Siquier, Manuel Falces, Jan Wolf, Oukalele o Emilio Morenati. No vamos a olvidarnos, tiene que ser un reflejo en el que los fotógrafos de hoy en día vean cómo ha ido evolucionando la fotografía y de dónde venimos. Siempre es importante no olvidar nuestro pasado para poder construir un presente y un futuro mucho más enriquecedor. Son una muestra de las innumerables exposiciones y proyectos que ha llevado a cabo el CAF, desde el proyecto Imagina al del Grupo AFAL, la colección Polaroid o el Encuentro Internacional Enfoques. Obra de uno de los proyectos más importantes de colaboración internacional, como fue el primer Encuentro Internacional de Centros de Fotografía, en el que participaron 20 países, incluida España, y bajo el título de Enfoques se realizó la exposición de la que hemos elegido para esta selección de retratos de Australia y del Líbano. Una pequeña muestra, pero muy valiosa, del gran patrimonio fotográfico de los andaluces.